Un verdadero campeón también es el que deja todo en la cancha. Deja todo por los amigos. Así llegue tarde y último. Deja todas las energías en la pista de carreras. Deja todo por la familia. Es que el mundo está lleno de campeones. Es por él. La vida es un deporte. La vida es un deporte. También tiene un récord de 10 combates ganados. 4 derrotas y 3 empates. 4 de sus victorias por la vía del knockout. Y está registrando 51 kilogramos. Esta pelea contra Elwin Lapulga Soto será en la división de los Mosca. Es un combate pactado a 10 episodios. Y ahora viene el campeón mundial. Originario de San Felipe, Baja California. En este municipio de Mexicali. Como a una hora y media, dos horas aproximadamente en carretera. La Pulga Soto sube a la báscula rápidamente. Ahí lo regresan. Está marcando 51 kilogramos. También exactamente el mismo peso que su rival. Ahí tiro en Mexicali. La primera vez que va a pelear como profesional en esta ciudad. Elwin Lapulga Soto. Ahora ambos peleadores se están colocando los fans para sentirse más cómodos. Y venir al frente de la báscula para el tradicional y característico cara a cara. Posar para las fotografías. Y atender a todos los medios de comunicación que se han dado cita para esta pelea. Es la primera presentación de la Pulga Soto en México. Tras haberse convertido en monarca mundial. Y es la gran oportunidad para quien vemos ahora en pantalla Javier Pumita Rendón. Pues si él tiene una buena actuación contra la Pulga, sabe que le van a venir mejores oportunidades. Aquí están, posando para las fotografías, el cabello de la Pulga Soto también. Es una de sus características que lo distinguen ese rubio platinado. Y ahora van espalda con espalda. Una vez más, más fotografías. Mucha gente aquí presente en la ceremonia de pesaje. Quieren ver a la Pulga Soto. Algunos le dicen el campeón del pueblo. Un chico que no ha perdido la humildad a pesar de que su vida ya cambió. Y ahora se calientan las cosas y la gente presente está gritando. Ellos no pierden la calma. Se miran fijamente. Fueron momentos de tensión. Pero todo termina con un apretón de manos. Hay amistad y hay tiro. Amigos de Box Azteca, qué gusto estar junto a Elwin La Pulga Soto en Mexicali, Baja California. Él es de este municipio específicamente de San Felipe, allá en la costa. Elwin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Pasó la ceremonia de pesaje. Aunque ahora sea en Peso Mosca, una división más arriba de la cual Elwin es campeón. De todos modos tiene que hacer sacrificios. Y lo mencionábamos en la nota de ayer. Ahora ya te rehidrataste, ya comiste. ¿Cómo te sientes? Ya, la verdad, ya me siento muy bien. Ya con ánimo, con mucha ansia de subir al ring. Excelente, Elwin. Bueno, fue una gran noche para mí esa pelea y estoy muy contento. Ya toda la gente, como te digo, me conoce y es un halago para mí. Y pues en esta pelea que viene, pues yo sé que todos los rivales vienen a ganarme, pero pues no hay que tomar confianza y pues todo para adelante. Justo es eso, los papeles se cambiaron. Ahora es el Pumita Rendón el que quiere aprovechar la oportunidad, la más grande que se le ha dado hasta ahora en su carrera, para tratar de hacerse de fama. De decir, yo fui el que venció a la Pulga Soto. Pero algo que es contrario a como tú viviste aquella situación. ¿Cómo recuerdas que eran tus días previos a que tuvieras esa oportunidad del título mundial? Sí, igual cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vas a pelear contra Tito Costa. Y para mí fue una sorpresa muy grande que me dieran la oportunidad. Y pues no la supe, no la supe, no la pude, no la aproveché. Y ya de ahí le eché muchas ganas y pues se dio la gran victoria del campeonato del mundo. Buenísimo. Eso es la cima, es tu actualidad, es tu realidad, te lo has ganado, te lo mereces. Pero sin duda que no te olvidas cómo fueron tus inicios. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que tú eras bueno para pegar antes de que siquiera practicaras boxeo? Cuando yo era niño, igual me peleé en la calle, le pegué a un compañero mío y pues prácticamente lo noqueé. Y es cuando ya me di cuenta que yo era bueno para los golpes. ¿Y tú solito decidiste meterte a practicar boxeo o alguien te dijo, oye Elwin, tienes mucha energía, eso lo tienes que canalizar? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo iniciaste en el deporte? La historia fue que ahorita trabaja aquí un reportero que se llama Martín Bojorquez. Él estaba en San Felipe, Baja California. Y es cuando él me vio cuando yo hice esa actuación, cuando yo le pegué a mi compañero. Y pues es cuando él me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser bueno en el boxeo. Y es cuando me llevó al gimnasio de Agustín Pacheco. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo en ese gimnasio, Elwin? ¿Y cómo eran las cosas a diferencia de cómo son ahora? Pues ya ahorita ya ha cambiado, ¿no? El gimnasio ahorita. Cuando yo entré pues nadie me conocía. Y ahorita ya estamos en el gimnasio ahí con mi entrenador y todo. Ya pues ya estoy muy diferente, muy diferente. Ya todos me conocen ahí, los compañeros y todo eso. De acuerdo. Después de haber obtenido el cinturón de título mundial, lo defendiste contra Eduard Geno, el filipino. ¿Cómo te fue en esa pelea? ¿Cómo la recuerdas? Pues la recuerdo que fue una gran pelea con el filipino. Un filipino muy difícil y pues gracias a Dios sacamos la pelea adelante. De acuerdo. Ahora vienes por fin, después de haber conseguido ese cinturón, a presentarte en Mexicali. A traer ese cinturón ante tu gente, a llegar ahora como campeón mundial. ¿Qué tanto compromiso te hace sentir eso? ¿Qué tanto orgullo, la motivación? Cuéntanos, ¿qué sientes? La verdad me siento muy motivado porque pues voy a estar peleando aquí en casa, se puede decir, ¿no? Y pues como lo digo, es un orgullo y me llena de felicidad estar aquí con la gente y darle un gran espectáculo a Mexicali. Te deseamos mucha suerte y también a Pumita Rendón, principalmente que los dos bajen con salud del cuadrilátero. Ahora hablando de otros temas que no son boxísticos, ya finalizando esta transmisión de redes sociales, muchas gracias Elwin. Bien, vemos que generalmente utilizas atuendos referentes a los superhéroes de Marvel, sobre todo de Avengers. Cuéntanos por favor, ¿de dónde viene tu afición y desde cuándo lo has estado haciendo así? Hace dos años ya empecé a ver las películas de Marvel, de los superhéroes y de ahí me gustó, ¿no? Y hasta mis trajes los empecé a hacer de lo que es de Marvel y uso playeras y todo. Ya, ahorita atrás la de Capitán América, pero platícanos por favor, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Deadpool. ¿Deadpool? ¿Por qué? Porque es muy, es medio callejero, medio grosero y eso es lo que me gusta de él. Ya, te identificas más con él. Oye, y en otra cosa que quiero aprovechar para que la gente sepa, también eres aficionado a otro deporte muy popular en México. Cuéntanos y a qué equipo le vas. Me gusta mucho el fútbol también, lo practicaba desde chico y le voy a las chivas. Excelente, miren, el chiverío, no sé si se alcanza a ver, pero allá atrás está esa playera de Carlos Salcido y una fotografía donde está levantando un trofeo. Ellos levantan ese último trofeo cuando tú todavía no te conviertes en monarca mundial. ¿De alguna forma sentías, este es mi equipo, yo también soy campeón o no eres tan fanático? Pues no, no soy tan fanático, pero sí me gusta ver los partidos. De acuerdo, Elwin. Y ahora que te dedicas al boxeo al 100%, ¿qué tanto puedes practicar foot o ver algunos juegos? Pues ahorita ya estoy más centrado en lo que es el boxeo y ya pues en mi tiempo de descanso veo un rato el fútbol. Ya, y de películas puras de box, puras de superhéroes, ¿cuáles son tus favoritas? Pues la de superhéroes, la de Marvel y ya la que salgan de estreno. Excelente. Elwin, tenemos muchos saludos para ti de todas partes de la República, me da mucho gusto. Eres el octavo campeón mundial que hay en este momento en nuestro país. Somos potencia mundial gracias a ustedes en este deporte. Y me comentabas tú también a nivel personal, eso me hace sentir muy orgulloso, ¿no? Porque no solamente soy famoso ahora en mi pueblo, sino en todo el país. Y quiero que sepas que a nivel mundial, ¿para dónde va a ir la carrera de Elwin Soto? ¿Te has puesto a pensar cómo vives el ahora, cómo estás planeando tu futuro cercano para cerrar esta entrevista? Este, pues mi futuro es seguir entrenando y ya si Dios quiere en el futuro, seguir unificando títulos, subiendo de peso. Y hasta que Dios nos pare, hasta ahí vamos a llegar. Excelente, Elwin. Ojalá que llegues muy lejos, hasta donde tú quieras y todavía más. Actualmente campeón mundial, mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo, Elwin Lapulga Soto. Quien se va a enfrentar al Pumita Rendón, aquí en Mexicali, Baja California. Gracias.